Música Sabemos que para llegar a ser la general de un tour debe de contar con mucha suerte, que todo le vaya muy bien, perfecto. Y bueno, en los últimos días tuve un poquito malestar de la respiración, pero bueno, el trabajo general del equipo, de todos los muchachos estuvo bien y eso pues da el resultado a que estamos entre los 10 primeros del Tour de France. Música 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 Música